Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y noticias de la lupa araucana recorrió la vía que de Arauca comunica al municipio de Saravena y solo encontró tres puestos de control. Según el ejército, esta es la vía más asegurada de todo el departamento. Hola, ¿qué tal? Luego de conocerse un oficio por parte de la Brigada 18, donde no le está garantizando la seguridad a la empresa Oxígeno del Llano, del departamento de Arauca, noticias de la lupa araucana realizó un recorrido desde la capital araucana hasta Saravena para verificar qué puestos de control existen del ejército nacional. Solo encontró uno al ingreso del complejo petrolero de Caño Limón y el otro a la salida. Luego de conocer un comunicado de la Brigada 18, donde le dicen al empresario araucano Oscar Ebelio Urán que no le pueden prestar seguridad en la vía Arauca-Saravena para transportar el oxígeno medicinal al hospital del Sarare porque existe seguridad en todo este eje vial. Noticias la lupa araucana realizó un recorrido desde la capital de Arauca hasta el municipio de Saravena para corroborar cuántos puestos de controles existen por parte del ejército nacional y gran sorpresa que nos llevamos fue porque solo encontramos tres. Aproximadamente son unos 170 a 200 kilómetros de distancia y el primer puesto de control del ejército nacional que encontramos fue el de la yuca, más exactamente al ingreso del complejo petrolero de Caño Limón. El segundo puesto de control instalado por el ejército nacional lo encontramos en el sitio conocido como Caño Verde, más exactamente a la salida del complejo petrolero de Caño Limón, o sea solo seguridad para las empresas petroleras. Desde Caño Verde hasta el municipio de Arauquita pasando por la pesquera y el troncal no observamos ningún soldado en la vía y desde Arauquita a La Esmeralda tampoco vimos en la vía presencia militar. Recordemos que en el sector de La Esmeralda fue donde hurtaron un camión de oxígeno del llano cargado con más de 4.000 litros de oxígeno por disidentes de la FARC. Y finalizamos el recorrido La Esmeralda-Puerto Nariño y Saravena y solo encontramos otro puesto de control en la Y que comunica al complejo petrolero de Banadía. Bueno, noticia de la Yucaracán es un recorrido aproximadamente de 270 a 200 kilómetros entre Arauca y Saravena y en ese trayecto solo encontramos cuatro puestos de controles del ejército nacional. El primero en La Yucar, el segundo en Caño Verde, el tercero en la salida de Arauquita y el cuarto llegando al municipio de Saravena. Este es un informe de Carlos Pérez para su noticiero de la Yucaracán.